Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistaronamujer.com En el video de hoy veremos cuándo saber si no le gustas a una mujer En este video te voy a mostrar cómo te puedes dar cuenta cuando a una chica tú no le gustas Vamos a ver cuáles son esas respuestas ambiguas con las cuales ellas no te dicen que no Pero tampoco que claramente que sí Es importante que aprendas a cuándo saber si no le gustas a una mujer Así no pierdas tiempo ni te comportes como un hombre insistente o necesitado Vamos a ver los ejemplos más clásicos que ellas suelen decirnos cuando no le gustamos Uno, no eres mi tipo ¿Te lo han dicho? Sin duda esta es la respuesta más clásica y suave Significa que no estás yendo por buen camino Y será casi imposible conquistarla En unas pocas palabras ella te mató casi por completo todas tus esperanzas Cuando una mujer te responde esto te aconsejo que seas frío Recuerda que esto es solo un juego donde se gana y se pierde Sea discreto, tranquilo y sigue sus movimientos muy de cerca Pues ella quizás no haya dicho esto de una manera definitiva No sigas insistiendo, pasa y busca otra Dos, te veo como un amigo Uff, me lo dijeron muchas veces a mí Si una mujer te dice eso créeme que estás muy, muy, muy perdido Pero no es tan grave como la respuesta anterior Hay dos posibilidades por la cual ella te dijo esto La primera es que le pareces horrible y no le gustas para nada Y la segunda es que la chica esté ante una duda Pues las mujeres suelen pensar en varias cosas al mismo tiempo Y quizás aceptar tu relación supondría que ella perdería otras Sin duda, si una mujer te dice esto Es que no le has generado suficiente atracción Tienes que seguir generando atracción Y no insistir más Simplemente generar atracción Aquí tenemos videos Para que aprendas cómo generar atracción Búscalo en nuestro canal Número 3 Todavía no estoy preparada Esto en el idioma de las mujeres Quiere decir Aún no te has esforzado mucho Continúa Y es comprensible Cuando somos jóvenes Primero queremos probar cosas Deseamos tener algunos romances Si ella fuera sincera Quizás le gustas Pero no estás haciendo las cosas bien Y tienes que esforzarte Un poquito más O quizás ella no esté preparada En ese momento para comenzar una relación seria Pueden ser varias cosas Pero el truco es generar atracción Lo que no se debe de hacer es Insistir, insistir, insistir No Eso aleja, no funciona Cuatro Cuando ella te dice Es que hay otra persona Este es un caso bien curioso Pues casi siempre Cuando ella dice esto Es que la chica Siente algo Por un hombre Que no le corresponde Y está apurando Sus posibilidades Ojo Tienes que rápidamente Hacerle entender Que no eres un hombre De esos tontos Que la va a esperar Y que si ella no te responde rápido De igual manera Tirás hacia donde otra chica Eso sí Siempre hazlo de forma educada Sin que suene amenazante O con despecho Sé profesional en esto En conclusión Si te das cuenta El mundo de las conquistas Y de la seducción de mujeres Tiene su propio lenguaje Y ciertamente Es un tema bastante complicado Si no se conocen Los códigos secretos Como siempre te digo Toma esto como si fuese un juego Un juego de estrategia Como lo sería el ajedrez Trata de ser más objetivo Y realista Ante todo Mantén un comportamiento noble Con carácter Sé firme Habla las cosas con claridad Con confianza Y por último Si a tu chica No le gustas Abandona Pero si ella no te muestra Un no rotundo Quizás tengas todavía Un 90% del triunfo Lo que tienes que hacer Es cambiar tu estrategia No sigas insistiendo No sigas insistiendo Pues no hay algo Más detestable Para una chica Que un hombre tonto Un hombre necesitado Un hombre que sigue Que sigue Que sigue insistiendo Y molestando Ok Si te gusto Esta breve información Que te brindé Tengo muchísimo Más para ti Quiero pedirte Que ahora nos visites En comoguion Conquistaronamujer.com Para que aprendas Los primeros pilares Para atraer mujeres En el menor tiempo posible En el menor tiempo posible Te vamos a ayudar A fortalecer tu personalidad A fortalecer tu confianza Pues esta es la base Pues esta es la base De todo hombre exitoso Con las mujeres Haz clic ahora En el enlace que ves aquí abajo Y descarga hoy Nuestro libro Totalmente gratis Donde te enseñaremos Donde te enseñaremos Muchísimos secretos Sobre mujeres Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De comoguion Conquistaronamujer.com Chao